¿Cómo ha habido una evolución, un cambio en el entorno online? No os voy a pegar el rollo de la web 1.0, web 2.0 y demás. Simplemente algunos datos para darnos cuenta de cómo Internet ha cambiado, cómo ha cambiado la forma en que usamos la red y cómo ha cambiado también la inversión de las marcas respecto a Internet. Internet es el medio más consumido en España, incluso por ante de televisión. Las marcas se dan cuenta de esto y la inversión publicitaria en Internet sube mucho y también sube mucho en medios sociales más específicamente. Una cuarta parte de las búsquedas de las principales marcas en Google ya devuelven resultados generados por usuario. Como decía, cambiamos la intención de compra y cambiamos la forma de comprar. También hemos cambiado mucho la forma en la que actuamos con la red. En España, más de la mitad de los usuarios creamos contenido de forma regular en la red. Crear contenido no es tener un blog y cada día meterle ahí un post y demás. Crear contenido es incluso botar un vídeo en YouTube para destacarlo, poner un like en Facebook, dejar un comentario en un blog. O sea, hay muchas formas de crear y filtrar el contenido en la red. También ha cambiado mucho cómo nos estamos posicionando cada usuario dentro de la red. Yo, por ejemplo, en el chat de IRC, yo era machote 80. Tú ahí eras un nick, ahí eras un usuario que te ponías el nick que te daba la gana. Ahora ya no. Ahora en Facebook, yo soy Eduard Corral, soy de Barcelona, tengo 29 años, sabe mi estado civil, sabe mis estudios, lo sabe todo. Lo sabe mis contactos y lo sabe Facebook. Y lo sabe Facebook para poder hacer segmentación, por ejemplo, de publicidad. La comunidad está donde están tus clientes, donde están tus usuarios, tus consumidores. Cada canal sirve para una cosa o sirve para otra. Un canal te ayuda mucho a contactar con influyentes, por ejemplo, Twitter. Otro canal te ayuda a llegar a la masa, por ejemplo, Twentio o Facebook. Otro, a lo mejor, posiciona muy bien buscadores como MTV. El blog no ha muerto como tal, al contrario. El blog profesional o el blog con contenido de valor sigue más activo que nunca. Lo que ha muerto es la forma, es el blog como yo, por ejemplo, lo utilizaba antes. Yo veía, por ejemplo, un anuncio en YouTube muy chulo de la nueva campaña de Coca-Cola y yo decía, yo quiero compartir esto. Y mi opción era irme a mi blog, copiar el enlace y colgar el vídeo en mi blog. Para eso ya tengo Facebook ahora. No hay que entrar a lo loco. O sea, no hay que tener una página de Facebook y un Twitter porque mola, porque está de moda. Hay que tener realmente marcadas unas cuantas pautas. Lo primero de todo es marcarse un objetivo. Es decir, ¿para qué quieres estar, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Twentio? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Muy importante, en Internet se mide todo. En Internet puedes medir no solamente cuánta gente, sino también qué hacen, cómo lo hacen. Se mide todo. Es decir, se puede vender y puedes tener un ROI directo a nivel de money, money. Pero también hay muchos más objetivos. Hay tema de dar soporte a los usuarios. Hay tema de conseguir altas para tu CRM. Hay temas de leads, 20.000 historias. Después de marcar los objetivos medibles, de marcarte un reto a conseguir, has de definir qué canales y qué audiencia quieres llegar. Mide bien tus comunidades, mide bien dónde vas a entrar y, sobre todo, conoce bien tus comunidades y tus redes sociales. ¿Para qué entrar aquí? ¿Qué vas a hacer allí? Después hay que crear acciones tácticas. Empezar a bajar las acciones. Es decir, vale, ahora ya estoy aquí. Ahora quiero conseguir esto. ¿Cómo lo hago? Pues defines, haces una aplicación en Facebook o simplemente comunicas, etc. Y finalmente, y muy importante, hacer un seguimiento. Ver cómo eso va subiendo y ver cómo se van cumpliendo los objetivos. En nuestro caso, el community manager es la persona que gestiona una marca en la red. Nuestra definición es que él es el puente entre la marca y su comunidad en la red. Es un puente bidireccional. Realmente no es únicamente comunicar, comunicar, spamear, pegar el rollo, sino también es recibir y dar soporte. En nuestro caso, distribuimos la función de la persona responsable de la reputación de la marca en cuatro acciones diferentes. Es decir, ¿qué hace el community manager? Vale, el primer paso y el paso que toda marca debería hacer en la red, tenga o no un community manager, es el tema de escuchar. Saber qué se dice de la marca, qué se dice de la tienda de mi madre, qué se dice de una gran multinacional, qué se está hablando, qué ambiente hay sobre mi marca. Otro de los puntos de las funciones del community manager es el tema de difusión de información, de contenidos, lanzamientos, etc. Transmitir valores de marca. Nosotros siempre cuando trabajamos con una marca les pedimos que nos hagan una inducción de marca a tope. O sea, son cinco horas de machaque con tu marca, tus valores, histórico de campañas, todo. ¿Cómo es un perfil de community manager? Es un tema delicado porque, por un lado piensas, ha de saber comunicar, ha de tener conocimientos técnicos para saber monitorizar, incluso, si le pides ya mucho, diseñar y programar, para hacer aplicaciones en Facebook. En nuestro caso trabajamos con un equipo de al menos tres personas para cada marca, donde hay un técnico, un community manager que es el ejecutor y luego hay la persona que, digamos, desarrolla la estrategia más directamente con la marca. Cuando tienes un marrón encima increíble, lo primero de todo es admitir que el marrón está ahí ya, es decir, que no hay nada para salvarlo. El tema es intentar solucionarlo. Primero, comunicar lo antes posible la respuesta oficial de la marca, solventarlo, lógicamente, y después, lo que es casi más importante que lo primero es que la gente que caiga después, la gente que se entere después de esta crisis y vaya a buscar información, se encuentre ya con la respuesta. Otra cosa muy importante es desarrollar un plan de acción para cada canal. Es un tema de saber, ante cada situación, cómo reaccionar. Y si puedes plasmarla en un papel para que si un día no estás responsable y lo puedas hacer otra persona, mejor. Nosotros somos un instituto de investigación de mercados, de Costel Análisis. Somos un spin-off de una compañía que se llama The Costel. The Costel es una empresa de desarrollo de producto digital que ha desarrollado una capa de marketing online bastante potente. Eduardo os ha hablado, digamos, de la parte más de gestión de la reputación online de la empresa. Yo voy a hablaros más de la parte de medición. En primera instancia, conocer cuál es el ADN de la marca, es decir, cuáles son aquellos valores, aquellos atributos de la marca que entiende que debe mantener, sea cual sea, el canal de contacto con el consumidor, incluido el online. Realizaremos un benchmark para ver, digamos, qué están realizando, llevando a cabo su competencia, sea la misma categoría o sea en otras categorías. Trataremos de definir con ellos unos KPIs, aquellos indicadores claves que una vez que hayamos realizado y efectuado la acción de social media conviene monitorizar para ver su evolución. Haremos lo que solemos llamar nosotros un mapa de identidades. Este mapa de identidades es, esencialmente, en nombre de quién va a hablar el community manager. Haremos un ejercicio que será también trabajar en lo que llamamos un inventario de contenidos, ver qué tiene la organización que pueda utilizarse para comunicar, qué contenidos tiene en primera instancia que entendemos que pueden lanzarse a las redes sociales. Tendremos, elaboraremos un plan de contingencia y otra de las cosas que haremos será la monitorización del bus. ¿Qué significa la monitorización del bus? Trataremos de recoger qué se está diciendo de forma espontánea sobre la marca de las redes sociales porque conjunto a los otros elementos nos ayudará a definir cuál va a ser la acción estratégica que finalmente realizaremos. ¿Qué oportunidad tenemos gracias a lo que decía antes Edward de la generación de contenido por parte del consumidor en las redes sociales? Que de pronto el consumidor está hablando de nuestras marcas sin las limitaciones habituales de la investigación de mercado. El consumidor habla en sus propios términos. Al final esto lo que nos da como investigadores de mercados es encontrar una herramienta de recogida de información que es novedosa y que de alguna forma solventa algunas de las deficiencias que teníamos nosotros con anterioridad. ¿Qué estamos investigando? Estamos investigando la presencia online de la marca o estamos haciendo una investigación online de la imagen de marca, que no es exactamente lo mismo. Todo lo que comunicas, sea a través del canal que sea, acaba siendo objeto conversacional por parte del consumidor e incluso lo que no comunica. Lo que te importa es que están diciendo de ti en general que Internet es un canal para recoger esa información. Otra pregunta que hay que hacerse es ¿aplica la metodología o es preferible recurrir a otras técnicas? Decisión crítica. ¿Pretendemos monitorizar o también pretendemos intervenir? Hay proyectos, por ejemplo, lo que nos pide la gente de investigación es solo nos piden dinos cómo está nuestra marca. Hay proyectos los que dicen de inmediato necesito que me ayudes a intervenir. ¿Algunas características de nuestro enfoque? Hay una cuestión crítica que es categorizar la información. Otra cuestión que caracteriza nuestro enfoque, compaginación de herramientas y personas en el análisis. Es imprescindible incorporar una capa humana en la recogida de datos. Identificas prioridades, identificas tipologías de acciones, identificas segmentos. Y lo que le das a la marca, lo que una marca tiene que hacer, digamos, es identificar a qué target tiene que ir, qué grado de prioridad les otorga y a partir de ahí qué tipología de acciones tiene sentido. Y lo establece con un mapa de transformación de hacia dónde ir. Entendemos que esta acción de monitorización tiene que estar claramente diferenciada de la gente que ejecuta las acciones o las define en el ámbito social media. ¿Por qué? Podrías poner en cuestión la validez de los datos que estás presentando cuando eres tú actor implicado en la ejecución. Y yo creo que esto era todo por mi parte.